Amigos muy buenos días estamos aquí muy cerca al rodadero estos son las playas de Gaira es una playa pequeñita y pues rodeada de estos altos edificios son todas edificaciones prácticamente nuevas si quiere un poquito más de tranquilidad de pronto es un poquito más sola acá los chicos jugando ya miren la playa de Gaira bueno aquí les hago una toma más detallada es una playa muy pequeñita la playa de Gaira al fondo tenemos lo que es el morro y aquí en medio de este peñazo de este peñazo aquí acaba la playa de Gaira bueno y si les gusta caminar les gusta hacer ejercicio es un poco aventurero por aquí hay un pequeño cruce se viene caminando por toda la orilla de la playa cruza este promontorio de rocas y se llega a Playa Salguero esta es Playa Salguero esta se supone que es la playa que se está mirando un poquito a ver cómo está aquí un bonito caño que desemboca creo que es el río Gaira no estoy seguro y aquí la región de Gaira con su hermoso amanecer miren el sol allá en el fondo bueno y después de dejar las playas del rodadero y después de las playas de Gaira cruzando por los promontorios que les dije tenemos aquí estos bellos edificios y esta es la playa de Salguero aquí todavía está toda la playa completa allá queda en la esquina queda Cabo Tortuga esta playa ya el oleaje es mucho más fuerte es mejor el rodadero si tiene con niños si no sabe nadar aquí ya el oleaje es bastante un poquito más fuerte bueno y si estás en el rodadero y no te gusta caminar te puedes venir caminando puedes coger un taxi y pues te cobra la carrera mínima hasta aquí hasta lo que es Playa Salguero y aquí te deja muy cerquita de la playa mira aquí hay varias entradas y esta es la playa de Salguero pues a esta hora está muy sola hasta ahora están aquí como se verán de cuenta están instalando las carpas allá hay una pequeña zona de pescadores pero hoy no tenía nada y aquí el oleaje como les dije ya es un poquito más fuerte y aquí como pueden notar miren el espacio de la playa relativamente no son menos de 20 metros lo que hay en este sector y allá al fondo no hay playa solo un pequeño camino para cruzar hasta el otro lado de la playa vamos a mirar como está allá aquí pues notarán que en este pedacito pues la playa está muy reducida es un pequeño camino pero yo también diría que pues los edificios o las obras que han hecho o las casas que existían miren acá está bien avanzada no hay puede haber un pedazo de culpa de ambas partes tanto del mar que por su naturaleza tiene que reclamar lo que es de él como por nosotros que invadimos su espacio aquí las antiguas edificaciones estos edificios ya son más viejitos son de los 90 y estos son los nuevos edificios que existen aquí en playa Salguera y aquí al lado de este gran edificio mire ya estos son como casas abandonadas miren que pueden ver ustedes acá y a este costado sí también y aquí junto a este hermoso conjunto miren aquí aquí podrán detallar hasta donde sube el agua el agua llega hasta este sector y pues realmente es muy poquito lo que ustedes pueden observar las raíces de los árboles cercanos a la playa que ya están siendo carcumidas por el mar dentro de poco estos árboles tenderán a desaparecer y pues el espacio aquí de la playa es muy reducido bueno en este sector ustedes notarán que aquí llega la playa el agua llega hasta aquí subida hasta por acá y aquí relativamente ya no es playa ya para venir a la playa pues ya es complicado esta bajadita miren amores una hermosa playa que está desapareciendo si no se hace el correctivo necesario y aquí finalizando ya la playa que termina ya al fondo en ese peñasco ya la playa ya ya hay un sector más grande para playa bueno y aquí al final de la playa ustedes notarán aquí los pescadores miren en esta casa abandonada voy a mirar a buscar a ver a quién pertenecía este sector y aquí como les digo los señores jalándolas miren ahorita para acá miramos a ver si ya ya está la red acá más cerca y a ver qué pescar vale otro costado están jalando la red también todavía yo creo que se demora en llegar no vamos a poder mirar lo que es la pesca y aquí al fondo yo creo que ya termina playa salguero y hacia ese costado si ya no se puede cruzar no como podrán observar mire la distancia que recorri así que no vamos a aprender No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Aquí ya se nota más fuerte el oleaje. Miren. Aquí pueden apreciar el peñasco. Y miren el fuerte oleaje azotando las playas, las rotas. Aquí podrán ver una de las chicas que están preparándose para hacer una... Son nadadoras profesionales, miren. Aquí están con los chicos también que ya que aproximadamente van a iniciar. Y aquí un precioso sitio en medio de la naturaleza aquí junto a Playa Salguero. Y ahora sí me despido y espero que les haya gustado el sedito. Un feliz día para todos y no olviden suscribirse, amigos. Aquí les hago una toma de ya lo que es el interior de Playa Salguero, amigos. Y aquí en este sector hay bastantes, bastantes proyectos de vivienda nueva, de edificios y apartamentos. Y miren este que inmenso que es. Y esta es la vía ya que nos conduce por tierra hasta el cuadradero. Son diez minutos caminando. Son diez minutos caminando.